Voy a compartir los próximos tres días con uno de los creadores más grandes de contenido del Perú. Y muy aparte de ser uno de los más grandes del Perú, es mi creador de contenido peruano favorito. A Ceres los invito a que me acompañen durante este viaje tan espectacular y bendecido para mí. Toda la pandemia he visto los videos de este canal. No saben lo privilegiado y alegre que me siento de poder compartir unos días con mi creador de contenido favorito. Y llegamos. Bueno mi gente linda, y llegamos a nuestro destino. Y aquí tengo a una leyenda de los videos, un crack. Alguien que ustedes aman. Antes de que sigas viendo, déjame decirte que el video de hoy ha estado patrocinado por... Chulubaby es la mejor tienda de artículos de bebé en Chulucanas. Nuestros productos son de muy alta calidad. Tus compras ayudan a este canal a seguir creciendo. Hacemos envíos a todo el Perú. De antemano muchísimas gracias. Sigan viendo. A Ceres que volar mi gente. Muchas gracias acá. Estamos con nuestro amigo Redbiz. Nos vino a visitar. Estamos muy emocionados por conocerlo. Porque es un amigo por ahí por el Instagram que nos conocimos. Y nada, vamos a ver qué hacer con él. Vamos a disfrutar un poco de la cocina. Vamos a estar en Trujillo ahí. Iremos a comer súper rico seguramente. ¿No hermano? Claro. Vamos a comer súper rico. Y además yo quiero probar tu comida. Vamos a hacerlo. Así que vamos a darle hermano. Esto es un honor para mí estar aquí. Y así se ve un detrás de cámaras en Ají Causa. Así que vamos a ver qué tal sale. Siempre sabiendo que hoy vamos a grabar dos súper recetas. Haremos panceta de freidora de aire. No sé si sea cierto que es la mejor, pero está muy buena. Tú, tú dices... ¿Yo? 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 ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Claro, me entiendes. Dale. Ahora vamos a comer de la comida que nuestro hermanito ha preparado. Vas a probar por fin un plato mío hermanito. Claro hermanito. Esto es un sueño hecho realidad. Estar en tu hogar, comer de tu comida. A ver, hermano. A ver. Está bueno entonces. Mire. Hicimos hoy día para la receta. ¿Qué tal? Soy el Gordichef. Hicimos tallarín saltado de bonito. Hicimos también panceta. Y combinamos todo. Así que ya. Está buenísimo. Buenísimo. 10 de 10. Muchas gracias, hermano. Hasta tú ya no quieres comerte. Ahora nos fuimos a la plaza para grabar un video para mi TikTok. Recibí toda la ayuda del mundo. Y muchos tips. Imagínate qué feliz estoy de que a Hiccausa directamente me dé consejos para mejorar. Sí, está bien. Está bien, está bien. ¿Y tú me traes de Hiccausa, no? Sí, hermano. De Hiccausa. Hiccausa. Sí, todo seguro. ¿Qué es chero, bro? Dale. Yo te la tome. Aquí te la tome. Dale. Justamente así. O sea, no más. Si me salta un poquito. A ver, a ver, a ver. Así. Ahí está. Ahí está. Y luego vamos. Claro. Continuamos con la visita en varios restaurantes. Muchas tomas. Pero lo más importante es que nos divertimos un montón y la pasamos de maravilla. Muchas personas nos han dicho que cocinan las recetas de él y que los motiva a diario. Muchísimas gracias por enseñarle al público peruano y al mundo entero a cocinar. Mami, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en tu programa. Ahí, la gente que nos ve también y que te siga apoyando. Dímelo tus preguntas. Estamos atentos para eso. Vamos. La primera pregunta es ¿Por qué le pusiste a tu canal a Hiccausa? Mira, hay muchas... ¿Cómo te puedo decir? Muchas leyendas detrás de Hiccausa. Pero Hiccausa se hace el nombre por el adrezo peruano que lleva cebolla, ajos y el ají amarillo. Que en el norte lo conocen como ají verde. Ajícado sí tiene la combinación de lo picante que es el peruano, lo amistoso que es el peruano que es Causa. Entonces ya tiene... Ese nombre viene que es el bien peruano y amistoso sobre todo. Así es, hermanito. Mira, muy interesante. Me gusta tu nombre. ¿Cuál es el nombre? Serías. Muy interesante lo que nos cuentas. De verdad es... No vamos a poder... No vamos a poder hacer eso. Muchas personas me preguntan... ¿Por qué me preguntan de nuevo? Sí. Estuve casi tres días con nuestro amigo Gordichef y no pude entrevistarlo. Los nervios me mataron totalmente. Y ustedes dirán... ¿Y por qué te mataron los nervios? Amigos, me mataron porque estaba con una persona que admiro muchísimo. Una persona que para mí es una leyenda en los videos. Ustedes no saben lo nervioso que me puse. Bueno, hermanito. Mira, nosotros también contentos de estar acá en tu programa. Muchas gracias. Sabes que supuestamente ibas a la entrevista tú. Claro. Pero creo que hemos aprendido todo como en la vida. Es bonito estar del otro lado, digamos. Ahora poder pasarte preguntas a ti. Porque, claro, la gente esperaría que preguntes cosas como para mí. Pero ya muchos nos han hecho entrevistas. Pero nada, hermano. Sigue adelante. Sigue con tus sueños. Con tus anhelos. Sigue buscando a Dios como siempre lo haces. Y espero que nos invites a tu voz a aparecer los presentes. Y que lo subas al menos por las redes sociales. Y chicos, les invito de parte de todo corazón acá. A nuestro amigo Relis que va a ir creciendo poco a poco. Y quién sabe, un día ya no tendrá tiempo ni siquiera para entrevistarnos. Y estará pegado de un rato a otro. Wow. Es un sueño. Un sueño hecho realidad. Imagínate, yo soy el fan número uno. Y me invitó a su casa. Compartimos la vida y la pasamos chévere. ¿Ustedes sabían que Ají Causa primero empezó como restaurante? Ají Causa. Hamburguesas y platos a la carta. Miren, este es el menú. Esto no lo ha visto mucha gente. Aquí está, dice. Síguenos por Facebook. Todavía no hacía videos, pero ya se había proyectado. Como típico restaurante, ¿no? Aguadito cuatro soles. O por guantán cinco soles. Él me contó que Dios lo sacó de lo más profundo. Él dormía en el piso. Luego se metió en el mundo de los videos. Y nadie creía en él. Absolutamente nadie. Ya que había fracasado en algunas cosas, nadie lo apoyaba. Pero su primo estuvo ahí con él, lo apoyó. Hay una señora de Venezuela que también estuvo ahí con él en sus inicios, lo apoyó. Y poco a poco, nuestro queridísimo Gordichef salió adelante. Y hoy día es uno de los creadores de contenido más grandes del Perú. Si hay algo que he aprendido estos días es que el trabajo duro da frutos. Ají Causa es un ejemplo de valentía. Es un ejemplo de esfuerzo y dedicación. Y si me preguntan, ¿cómo lo describirías? Yo diría que es un genio. Hermano, ¿cuál es la motivación que te impulsa para hacer estos videos? Venían desde tan lejos de Chulucanas para entrevistarme. ¿Cuál es tu motivación? Mi motivación para hacer estos videos siempre han sido mis familiares que viven en Cuba. Porque yo quisiera algún día poder ayudarlos económicamente. En Cuba no hay nada, no hay dinero, no hay comida. Entonces, lo que me motiva a mí son mis familiares. ¿Siempre, nunca hubo discriminación hacia ti, ni en las redes, realmente? Bueno, siempre ha habido apoyo. Siempre ha habido apoyo. Siempre me dicen colorado, por ahí. Por ahí, blanqueñoso, cajamatino, chilico. Ok, ok. ¿Cuál ha sido tu anécdota si desde que subes estos videos? ¿Cuál ha sido el mensaje que has dicho? Pucha, vale la pena seguir haciendo videos. Ese mensaje que te motiva a llegar hasta acá para que nos entrevistemos. Más que una entrevista, esto es una conversación. Cuéntame, ¿cuál es el mensaje que dices? Wow, valió la pena que me gusten tanto hacer videos. Mira, hay un video en específico que se trata sobre comprando los anillos para casarme con mi novia. Que sí lo vi, que está súper bueno. Que la gente que no lo ha visto tiene que ir a verlo. Sí, ese video tal vez no sea el mejor producido del mundo. Pero fue el que más me divertí y el que más me demoré. Y el que más me gustó también a mí personalmente. Cuando comencé a seguir en las redes sociales, lo vi y fue como muy bonito. La relación con tu novia me parece algo maravilloso. Maravilloso porque, como tú sabes, somos cristianos las personas que están acá. Y en este mundo es muy difícil tener una relación de pareja siendo cristiano, porque tú sabes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes con la novia tú? ¿Y cuál es tu plato favorito que haces que te cocine ella? Bueno, nosotros ya tenemos tres años pronto. Y el plato favorito que me encanta es el ají de gallina. Es mi plato favorito en Perú, pero cuando mi novia lo hace con amor. Claro, más especial. Me encanta mucho más. Sí, a mí también el ají de gallina es muy bueno, re Luis. Y aprovecho también de decirles, así como este chico que sigue sus sueños de los 15 años en video, hagan ustedes también sus sueños realidad, forzándose, trabajando duro. Yo siempre digo una cosa, que cuando uno trabaja duro y te sientes cansado así ya no poder, eso es el momento de comenzar de nuevo. Cuando ya no das más, es que significa que te esforzaste. Ahora el sobreesfuerzo siempre va a haber recompensa. Y pongamos las manos, las cosas en las manos de Dios. Hagan las cosas correctas sin hacer daño a las otras personas. Y van a ver, no tengan límites ustedes mismos. No digan que no pueden, porque tienen que poder siempre. Así que nos despedimos con nuestro amigo Rector Fonseca, con una entrevista hermosa, maravillosa en este programa. Tu cubano pa'l mundo, el sueco referido de Perú. Muchas gracias por la atención, mi hermano. Muchas gracias. A Cede, que bola. Yo estoy completamente agradecido y feliz y emocionado de todo lo que se viene en este canal, chicos. Por favor, suscríbanse ahorita mismo. Denle me gusta a este video. Compártanlo con el perrito, el gatito, la abuela, el tío. Para seguir creciendo. Los amo mucho. Gracias por todo el apoyo. Nos vemos.